Bueno pues hola a todos, soy StickyProyo y estoy en MVP Que no significa Malverno Ready Player en este caso Significa Minecraft The Venom Parkour Y no sé por qué se llama así, pero bueno Lo de Minecraft y Parkour sí lo sé, pero lo de Venom, ni idea Básicamente es un mapa de Parkour Vamos a ver qué tal Vale, parece fácil Y está chulísimo Aquí el fondo que nos ponen Guapísimo, me encanta El primero es fácil Vamos a ver qué tal los siguientes Uy, ahí casi me caigo Uy, ahí también Pero no pasa nada Porque somos los mejores parkourenses de esta zona Los mejores parkourenses de esta zona O quizás no Vale, 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 vale Vale, se ve que este Este parkour va Va por checkpoints Y cada zona de estas Hemos pasado de la verde a la verde y mora Y se ve que es un checkpoint Así que bueno Sigamos Nos hemos caído solo una vez Por ahora Y Bien Uy, como es que no me he hecho daño Ah, el jump boost Muy bien Démosle Oh, bonito Uy Me recuerda A las nubes De azúcar Tutututututu Y al algodón Vamos Esto Es fácil Por ahora Es fácil Pero más adelante Veo cosas bastante bonitas Y ahí en el centro Hay algo que no tengo ni idea Vale, sí Hay que ir dando vueltas al palo Por lo visto Pero cada cosa en su momento Primero pasamos por aquí Y por aquí Y por aquí Vale Esto así Así Como veis aquí ya se ha empezado A complicar un poquillo más De lo que Era antes Je ¿Cómo hago yo esto? ¿Eh? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo ahora? No No Esto no se puede Pero Barra kill En el mapa ponía Que podías hacer Barra kill Así que Pero ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer algo así? Es muy difícil A no ser Soy un hacker Vale Vamos allá No sé si No sé si está permitido Eso Pero Me lo dejaban en bandeja ¿Sabes? Así que Bueno, 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 bueno Y Vale 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 Nivel Nivel 3 Bonito Me encanta En serio Los fondos que le ponen No sé por qué bajo por las escaleras Si Si puedo tirarme Y no sé por qué Porque es que se puede Hacer esto, tío En el barco no se debería poder Ir por las paredes Me da la impresión De que estoy haciendo trampas Vamos allá Vale Sigamos Vale, ahora por aquí Y por aquí he visto Otras escaleras Vale, ahora Que bonito Hola Vale Vamos allá Así Así Y así Muy fácil Easy A ver Si no me equivoco Hay 5 niveles Uy, ahora que pienso Creo que en este mapa Hay diamantes escondidos En los sitios Pero Para encontrarlos Bueno, bueno, bueno Barra kill Y Vale, es por aquí Pues sí, me acuerdo que Ponía que había diamantes Escondidos en cada nivel Uno En cada nivel Mejor dicho Pero Pero ¿Dónde puede estar? En un cofre escondido Ponía que era Creo que era este mapa ¿No? Uy, estoy en game mode 0 ¿Por qué estoy en game mode 0? Me pongo game mode 2 Que creo que el game mode 0 No debería de estar Vale 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 Vale, esto así Esto así Ahora subo por aquí Voy por aquí Y vale No Uy, game mode 2 No Kill Vale Vamos por aquí Así Hacemos Así Hay que llegar hasta aquí Y bueno, 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 bueno Más fácil matarse Que se va más rápido A ver Esta vez Esta vez No se va más rápido Esto no puede ser así Yo tengo que pasarme el parkour Porque como veis Ahora se ha complicado bastante Estamos del nivel 4 Si no me equivoco Vale, a ver Por fin lo he conseguido No era fácil No era fácil A ver Pero espero que esto Ya no se me complique tanto No Estaba a punto de hacer el checkpoint Vale Ahora sí Y ya estamos Ya deberíamos tener checkpoint Hielo Me gustan los niveles con hielo No No Barra kill A ver Si es que antes lo digo Y antes me matan Por decirlo Lo del arena Arena de almas No me gusta Eso ya Ya lo digo yo Que no me gusta No Y es el agazo Yo flipo la verdad Pero bueno Por ahí ¿Qué es el agazo tío? ¿Qué está pasando en el mapa? No Vale, me he subido en creativo Este ya me cansaba Este ya me cansaba No Se me ha olvidado que eso Son bloques de slime Y hay Desde el principio Otra vez El cofre Vale, voy a poner el cofre Tú, 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 tú No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Pues por arte de magia he llegado aquí El cofre no lo voy a coger Pero Vamos a hacer esto Y por qué se me laguea Por qué justo en esos saltos Se me laguea En la parte importante Por qué se me tiene que laguear En serio Ya me está fastidiando este nivel Vale, a ver Desde aquí Que se acabe ya esta parte Por favor Vale Ahora Si hago así Se supone Y aquí Y ahora me puedo ir hasta el final Es Bastante tentador La verdad Pero 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 A ver Esto El diamante Para nosotros Tenemos un diamante ahora Somos ricos 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 Vale Esto ¿Para qué es? Ah Esto es lo de antes Creo No No sé para qué sirve esto La verdad Pero bueno Ya veo el final Por favor Quiero llegar No 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 ¿Cómo? Me he saltado algún checkpoint ¿O qué? Porque todo el rato vuelvo aquí Vale chicos He mirado un poco el mapa Y he visto que el checkpoint Está aquí arriba Así que tengo que subir Y ahora el checkpoint Ya está hecho Supuestamente Así todo tiene sentido Ya decía yo Porque tiene que volverlo a hacerlo Desde ahí Mira Barra kill Y vale Ahora sí Vale Esta sí Esta sí Y sigamos No No Vale Desde aquí Hay que subir a la escalera Y sigamos Subimos por aquí Luego Vamos en la valla Y A lo que negro Y otro slime drop No Por favor A ver Que yo vea Como hay que hacer esto Que no No entiendo muy bien Por qué hay dos Pero bueno Oh Oh Vamos Sí Por fin Por fin Bien Oh Qué bonito Estrellita Vale Vamos allá Ups Si salto mejor Tu 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 Vale 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 Esto sí que es parkour No 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 Qué pasa Que por Oh You can do this job Without the sugar But please Use it Vale Pone Que ese salto Se puede hacer En la caja de sugar Pero Que por favor La usemos Yo la intentaré Si por lo menos Llego hasta la sur A ver A ver No quiero Me voy a volver loco Con este mapa En serio Por fin Vale Entonces Hago así Eh A la sur Que La van a dar Un poquito Por saquito Vale En serio Tío Ya me estoy Desesperando Eh ¿Sabéis qué? Game mode Uno Y Si es que digo Game mode Uno Por favor Vale Game mode Zero Dos F3D Vale Y Y Vale Vamos a pasar un poco De las cajas de shulker Y No Eso era Checkpoint Vale Y aquí Puedo subir hasta aquí No 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 se puede A ver Pues hay que ir Hacia aquí Después aquí Y después aquí Vale Y No puedo llegar hasta ahí Es que no puedo Vale Por este hemos ido ¿No? Si creo que es el primero De todos Vale Este es el final ya Vale ¿Dónde Esto? Vale Quería ver si tenía algún Datatag No Lo había hecho Lo había hecho Vale Ahora parece todo más fácil Vale Imagino que Ahora cuando pase esta parte Habrá un checkpoint Justo aquí Imagino Si Ese Esto significa Que hay checkpoint Porque si por ejemplo Lo hago aquí No se escucha ese ruidito Vale Wow 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 No me está Tener transportando A ningún sitio ¿No? Son solo partículas No Hay que llegar hasta ahí Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? A ver Me tiro Antes no he rebotado Me ha parecido En plan Eh Sabéis que Yo ya estoy bastante Cansado De este mapa A ver Si acabamos esto De una vez No quiero hacerlo Lo rápido Porque si me caigo Tendré que empezar Desde cero Uff Por bonito que sea el mapa Ya me ha cansado Bastante Hemos hecho todo esto Chicos Todo esto Vamos allá Ya queda poco Estamos acabando Chicos Vamos a ver ¿Qué hay al final? Esa curiosidad Que nos corrompe ¿Qué habrá al final? ¿Qué habrá? Aunque solo tengo Un diamante La verdad No sé Si podremos entrar Quizás se necesitan Los cinco diamantes Vamos Vamos Yo puedo Si 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 Oh Oh Congratulations Está bokeado el cartel Pero bueno Congratulations Y si me pongo aquí ¿Qué pasa? Oh Como que Levito Raro ¿No? En plan Estoy Casi dentro Como Entonces aquí no hay nada Bueno Pues chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No os olvidéis de darle a like Y tampoco de suscribiros Que veo que mucha gente ve mis vídeos Pero no está suscrito ahí Eso no es plan Porque entonces os perderéis mis vídeos Y no queréis perder mis vídeos ¿Verdad? Así que bueno Hasta luego Uy Estoy flotando Eh Pero ya no 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 No